Música Yo soy Gabriela, pero Gabi es de mi apoyo. Quiero presentar que soy una profesora, quiero salir de la fila a decir que soy una profesora genial y me encantaría ser así. Y me encanta ser feliz, tengo muchos alumnitos que yo les quiero, que amo. Me encanta ser una profe inteligente, yo quiero poner una plata en el banco y eso me encantaría ser, ese es mi sueño. Estoy muy feliz porque yo estoy con ella y yo le digo no toque eso porque eso es muy peligroso, que venga acá conmigo, vamos a jugar, vamos a leer un cuento. Quiero mostrarles que es una profesora directa, genial. Como yo le digo a mi papá que quiero ser ingeniera, también, se llama Adelantes. A mí me encanta jugar, verdad, y también yo salgo para sembrar, algo rico. Como estudiar, yo sé comer, también, todo un poco. Yo soy muy fina y también soy muy coqueta y me encantaría ser una profesora de líneas. Adelantes.